... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo es tu nombre? Lili Rolito, apuntale más de afuera Rolito, apuntale más de afuera ¿Pero no jugamos? No, estoy en el celular. ¿Pues yo no lo traigo? ¿Puedes creer? ¿Eh? Ah, vos sos mármol, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Está bien? Sí. Hola. Hola. ¿Otra vez? ¿Cómo andan vos? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿No? ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! Bien, bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Esta! ¡Qué chico! ¡Es bueno! ¡Dale! ¡Cállate! 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 ¡Vamos atrás! ¡Dame! ¡Arriba! 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 ¡Esa es la que pedimos en el parque! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Si estábamos controlando! ¡Estaba esa sola! ¡Cantando bien! ¡Adiós! ¡Cállate! ¡Atro tres hechos! ¡No! 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 Bien, Agustín. Que él hace videos, viste, así como para los chicos, también. Gracias. 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 Seguido yendo arriba. Seguido yendo arriba, seguido yendo arriba. ¡Vamos! 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 ¡Vargar pie! ¡Viste que lo... ¡Laboró las tibias! ¡Bien trabajo! ¡Vamos! ¡Soltaron los caras! ¡Derecha a muerte! ¡Riva! 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 ¡Arriba! 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 Felipe, escuchá Felipe, que entremos acá porque es muy largo ¡Franco que esté más despierto! ¡Franco! ¡FRANCO! Mirá para dónde gira Atacaste por el lado que se había estirado ¿Qué tal? ¿Sabés que un chico es de la... Si se puede poner un chorrito Ah, dale, dale Ya está la jugaste Así que ahora jugando ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está igual, boludo! 16.30 confirmado Con una musculosa la saludé Ya está ahí, ya está ahí Lucas, dale, ¡corran! ¡Arriba, arriba! ¡Echuga! ¡Echuga, que no paren de correr! ¡Si dejamos de correr, caigamos! 16,30 minutos. Escucha, se recomienda el médico, algo se pongo, un cajete. Por el corte que tiene una vez. ¿A nadie? ¡A nadie! ¡A un parrera! ¡A un parrera! ¡A un parrera! ¡Bote de garros! ¡Mai, que hizo! ¡Bote de garros! Entra... ¿Qué le pasó? Bueno, por este, ha pegado cuatro corridas... ¡Solo cuatro! ¡Solo cuatro! ¡Rota! ¡Está! No, no, esa caída... Hace rato, en el segundo... ¡Mairo! ¡Mairo! ¡¿Si está! ¿Lo recuerda que se compreste así? Sí. También fue así. ¡Penida por elARA! ¡¿Ah, sí? ¡Olé! ¡Claro! ¡Ahora! ¡Bote de garros! ¡Bote de garros! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No corras! ¡Liante! ¡Liante! ¡Vaya atrás! ¡Rendo! Vale que no hay diez. ¡Vaya atrás! ¡Gracias! ¡Vaya atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Marcón! ¡Vamos! 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 ¡E-E-E-E! Gracias por ver el video 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 Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 2 Adrién ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bonito Me alegro Todo lindo? Todo lindo Bien ¿Pasa que la ultima vez luego aparecer Se Fuente Okuruga Acá Se Sí, sí. Hace muchísimo. Muchísimo. ¿Vos todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Vení, vení que vas a perder el buzo. Dámelo. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Ahí está, la otra de vosotros. Ahí va, por dónde estás. Ahí va, por la pantalla. ¿Ahí está, por ahí? Sí, ¿dónde está la mesa? Aquí. Sí, sí. No, 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 no. Ah, ¿dónde está? Ahí está, por acá. No, 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 no. Vamos Lorenzo, vamos. Vamos Lorenzo, vamos Lorenzo. 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 Vamos. Vamos Lorenzo. Vamos Lorenzo. Vamos Lorenzo. Vamos Lorenzo. Vamos. Vamos Lorenzo. Vamos Lorenzo. Vamos. 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 Vamos Lorenzo. Vamos. 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 Vamos.